Muy buenas gente, soy Zobionce, estamos de nuevo en Zelda Tearshot The Kingdom y hoy vamos a realizar la misión secundaria Círculos enormes que giran, ¿vale? Para ello tenemos que hablar con Kuoi, el cual está ubicado en el bosque Kolok, que si no sabéis cómo llegar, también tengo un tutorial llegando a este bosque, y también tenemos que tener en cuenta que para que esté disponible tenéis que haber hecho la purga del ser del aura maligna del gran árbol de Deku, ¿vale? Tenéis que purgarlo, también es sencillo, una vez hagáis eso se os va a desbloquear esta misión y lo que tenemos que hacer es dos fotos, primero a un remolino que hay en el lago de Haiglia y luego en la arena que hay en la región, ¿vale? De esta que tenemos aquí al sur de Gerudo. Vale, pues nada, primero vamos a ese remolino, ¿vale? El cual se encuentra aquí donde yo acabo de poner este sello, así que bueno, os recomiendo que por ejemplo vayáis a la talla de la meseta de Popla, vamos hacia ahí, volamos, vamos hacia ese remolino, le hacemos una foto y ya podemos volver a hablar con nuestro querido amigo Kuoi. Recuerda que se agradezco muchísimo un pedazo de like, suscríbete al canal si no estás y activa la campanita porque voy a traer todo el contenido de Tears of the Kingdom. Vale, vamos a ello y vamos a completarlo. Vale, estamos ya en la talla ya, nos vamos a lanzar rápidamente. Perfecto, y vamos ya hacia el lago de Haiglia, que de hecho, mirad, desde aquí arriba ya se ve desde muy, muy lejos. De hecho, mirad, ahí lo tenéis, se ve desde aquí arriba. Vamos a, de hecho, caer por aquí y vamos a hacerle la foto desde aquí, desde aquí arriba, desde esta estrellita que tenéis aquí. Mirad, estamos aquí, hacemos una foto, remolino, de hecho, os aparece, ¿veis que os aparece ese signo de exclamación que pone remolino? Vale, pues aquí lo tenéis, de hecho, si lo queréis acercar, pon la flecha hacia adelante y si nos quedáis a gusto, pues hacéis otra foto, un poquito más cerca. Una vez hagáis hecho la foto, ¿vale? Lo que hacemos es ir otra vez al mapa de la superficie, vamos al bosque Coloc, lo tenemos aquí arriba. Tenéis, como siempre, el santuario de Musanok justo al lado, así que nos teletransportamos y luego tendremos que ir, una vez hablado con este señor, iremos al desierto de Gerudo. Vale, perfecto. Pues pasamos todo esto. La verdad que hay miles de misiones secundarias. Aquí veo la guía que tengo física y la verdad que a veces digo, no voy a terminar el juego en la vida. Vale, estamos aquí, ¿vale? En este santuario. Pues nosotros, obviamente nos lo marca el mapa, ahí está aquí este señor. Ahora, hablamos con Quoi. Aquí lo tienes. ¿Me vas a enseñar el círculo en serio? Obviamente. Él no puede salir del bosque Coloc, por eso nos ha dicho que nosotros le enseñamos el remorimo. Cáscaras, al fin, veo el famoso círculo que gira en el agua y es impresionante. Si te quedas mirándolo mucho rato, empiezas a marearte. Mil gracias, señor héroe. Al final, era verdad que había un círculo gigante que giraba sin parar, pero aquí no sabes el último que me ha dicho mi amiguito, que también hay enormes círculos que giran sin parar en la arena. Me pregunto si alguno así se estira de verdad. Vale, ¿se actualiza la misión? Pues una vez actualizada, vamos al mapa. Sencillito. Vamos aquí a Gerudo. Realmente, yo iría desde cualquier acantilado os va bien. De hecho, yo siempre os recomiendo que os tiréis desde la atalaya, porque si no tenéis la ubicación exacta del remolino, hay varios, ¿vale? Hay un montón. No es que solo haya el de Jadelía, en este caso del remolino, sino que aquí en el desierto hay varios y desde el filo siempre se ve todo mucho mejor. Así que, ir a la atalaya, os tiráis desde arriba y como podéis hacer la foto incluso volando, pues hacéis la foto y ya está. Y luego volvéis al bosque Coloc y de este modo terminaremos la misión. Fácil, fácil, sencillo, ¿no? Pues nada, vamos a ello. Otra vez nos tiramos para arriba. Perfecto. Ahí está. En esta dirección de aquí. Nos tiramos y vamos volando. Vamos a por esta zona de aquí. Esta zona es un poco más complicado de encontrar. De hecho, si no recuerdo mal... Ahí hay varios. No sé si esos de ahí me cuentan. Vamos a verlo. Vale, lo he dicho muy pronto de que desde aquí se puede hacer la foto. Pero bueno, es decir, volando no se puede. Digo, igual se puede, ¿sabes? Nunca lo había probado, pero no, no. Te deja sacarlo, pero no te deja hacer la foto. Así que, obviad de lo que podéis hacer. Ahí hay círculos... Ahí hay remolinos en la arena. Así que vamos a hacerle una foto a alguno de esos. Y yo creo que con esos no nos vale. Vale, voy a tirar bastante. Vamos a ir por aquí. Intentamos ir lo más rápido posible. Vamos, Tureli. Ahí tenemos el abismo. De hecho, aquí tenéis un santuario. Ahora os lo voy a enseñar. Pero bueno, aquí tenemos los remolinos. No sé si son remolinos o los agujeros de la misión. Vamos a verlo. Vale, tenemos demasiado calor. No quiero perder vida. Así que cambiamos de atuendo. No, pero... Vale, vamos a caer por aquí. No me acordaba de que hay un moldor aquí, tío. ¿En serio? Pues me piro. El moldor ya sabéis que lo que hace... Es que os ataca. De hecho, me va a reventar. Como no me suba en algún lado... Voy a subir aquí. El moldor lo tenéis que atacar desde una superficie como esta. Ahí tenemos los remolinos. Que yo creo que estos también nos sirven. De hecho, vamos a ello. Ah, esto es. Sí nos sirve. Perfecto. Pues le hacemos la foto. Cuidado con el moldor. Ahora que casi me ha reventado. Mirad. Ahí tenéis ese antorio de Siwak muy cerca. ¿Vale? Una vez le hagáis la foto... Yo sabía que estaba por aquí. No sabía exactamente dónde. Pero ya lo sabemos. Y nada. Volvéis al bosque Kolok. Y vamos a hablar con nuestro amiguito Kuai. Y yo creo que de este modo ya terminamos la misión. Bueno, estaros atentos al canal porque ya os digo que voy a intentar traer todas o casi todas las misiones secundarias. Vale, perfecto. Lo tenemos justo aquí. Ahí es. Aquí lo tienes. Le enseñamos la foto a nuestro amiguito. Es verdad que existe un círculo de la arena. Y parece que la arena se desplaza hacia adentro de un círculo, ¿no? Me pregunto qué pasaría si se traga esa cosa. Me dan ese agro frío solo de pensarlo. No sabes qué agredido te estoy, señor héroe. Quiero darte esto a cambio para ti. Nos da cinco zanahorias briosas que nos dan dos corazones. Así que, bueno, pues siempre viene bien tener cositas de estas en nuestra alforja. Y por aquí completamos esta misión secundaria. Recuerda dejar tu like, suscribirte y nos vemos en el siguiente.